Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Tanta transformación y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la república. Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60 por ciento de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centro derecha Xochitl Galvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28 por ciento. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Maínez cosechaba de 9,9 a 10,8 por ciento de los votos. Este resultado es consistente con tres encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas. Con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso Bicameral y nueve de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la Alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.